El llamado para este 2016 del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, a los jueces del país, fue dar celeridad a los procesos judiciales y comprometerse a llevar adelante juicios justos. No solamente celeridad, darle las garantías a las partes, tanto al abogado, a la parte, a la víctima, al Ministerio Público, a los procuradores, las mismas garantías, todos los derechos dentro del proceso, a efecto de que se observe el debido proceso. Para el magistrado, en el 2015, el Poder Judicial trabajó varios procesos que fueron calificados de emblemáticos, como el que se le sigue al exministro del Interior, Daniel Urresti, y el caso Miriam Pfeffer, en donde la principal implicada, Eva Bracamonte, fue absuelta del delito de parricidio por lucro. Para el próximo año, se anunció el inicio de otros juicios que involucran a muchas personas en presuntos casos de corrupción. Tenemos casos muy importantes, en el caso de la UNDE, el ocio, también está en trámite, oportunamente se pedía la resolución, el caso Orellana, también un gran número de implicados, igualmente en su momento, lo que nosotros hemos exhortado a los jueces, darle celeridad a los procesos. Por otro lado, el titular del Poder Judicial destacó la implementación del sistema de notificación electrónica, la SINOE, en los diferentes juzgados y salas de Lima, como de algunas ciudades, el cual, según dijo, ayudará a acelerar los procesos judiciales. Normalmente una notificación clásica anterior demoraba de tres a cuatro semanas, y en algunos casos más. Con esta notificación electrónica, en segundos, se notifica la resolución a la casilla electrónica, que tiene el abogado, el usuario, en su estudio, en su oficina. Con la implementación del SINOE, las partes interesadas tendrán acceso durante las veinticuatro horas y los siete días de la semana, a través de sus casillas electrónicas, a las notificaciones. Además, con este sistema, el Poder Judicial reducirá costos en la notificación y ahorrará en recursos humanos y logísticos.